Música Bueno, esto data más o menos ya hace cerca de tres meses, ¿cierto? Cuando en el sector donde vivimos nosotros se quita como a unos 500 metros comenzó una faena de esta empresa en un fin de semana comenzaron a trabajar con mucha maquinaria, muy a full trabajo para empezar una faena y ahí cuando los vecinos, especialmente la gente de la población Loyola que transitaba más cercana a eso, se dieron cuenta que había faena Música Y de inmediato se dirigieron a la directiva de esa junta de vecinos, Víctor fue a consultar con sus delegados qué sucedía, qué pasaba, por qué había tanto movimiento a exigir respuestas y bueno, y ahí hubo una reunión, se citó el alcalde y la gente a la junta de vecinos y se explicó que era la empresa agrícola Purapel del Mauro, filial de AgroSúper y ahí el gerente de esa empresa llegó a esa misma reunión a explicar que era un plan, un proyecto amigable que venían a hacer participar a la gente para crearan su propio negocio y hacer un plan piloto nada más con 40.000 pollos cada pabellón en media hectárea dos pabellones, 80.000 pollos en media hectárea y así sencillamente se empezó a despertar esta sensación de algo extraño y ya empezamos a averiguar y después ya poco a poco fuimos informándonos que no se trataba de una media hectárea se trataba de un proyecto gigante de ellos que venían aquí a la zona y de ahí ya no lo hemos visto más más que nos hemos puesto nosotros como vecinos y como toda la comunidad de ustedes ahora que se está manifestando porque esto no nos puede suceder a nosotros nosotros estamos rodeados de planteles o sea, cuando lo hagan vamos a estar pero muy complicados a nivel vida, a nivel salud, a nivel de alimento o sea, no tenemos alternativas más que puro manifestarnos en estos momentos para decirle literalmente no a la empresa de fantasía en este caso de Purapel del Maule sino que directamente a Grosup tenemos un medio tremendo que el sistema de vida va a cambiar totalmente no solamente para nosotros, para toda la ciudadanía niños, adultos, Cauquén es una ciudad que tiene mucha tercera edad entonces cuando esta empresa ponga en marcha todos sus proyectos nos van a dejar sin agua, enfermedades, florificaciones de vectores ratones, moscas, en pleno verano el olor se va a transformar pero yo creo que es invivible esta ciudad de todas maneras y como muchas comunas de aquí de Cauca y de Nueva York esta es la realidad del proyecto de Grosup nosotros partimos del punto cero aquí aquí, este es nuestro sector, población Loyola y mi casa que está más cajita ahí aquí se generan los huevos después bajan a otros predios más donde están las plantas de incubadora ¿cierto? ahí está indicado el petito y aquí se generan los pollitos del día uno se trasladan por todos estos planteles que son predios de 62, 143 hectáreas todo por la carretera desde Coecta para acá y con la ruta de los conquistadores todo rodeado hasta llegar acá hasta el cruce del Boldo ¿cierto? con planteles para engorda también y si nos seguimos trasladando llegamos a Cauquenes de Cauquenes llegamos acá al sector en conflicto ¿cierto? que este bordea cruza todo Cauquenes aquí aquí está el sector de la Fernández y aquí llegamos acá al sector donde estábamos hablando pero después seguimos más al sur y llegamos aquí al fondo de tres esquinas este sector son 433 hectáreas tremenda superficie y esto está todo poblado aquí hay mucha gente que vive aquí San Luis aquí está Postilla o sea y si seguimos para acá vamos a estar cerca del sector de San Carlos que tenemos otros predios de 120 hectáreas 40 hectáreas limitando siempre siempre y nótese de esto que siempre buscan solamente lo que es la superficie de los predios están instalados donde hay agua aquí viene la planta y la planta industrial tiene una superficie de 99 hectáreas y aquí orilla y carretera 99 hectáreas casi 100 hectáreas orilla y río y aquí está Cauquenes y aquí está Parral limitamos por ello entonces y sigue este proyecto de ellos sigue para el lado de Retiro Parral o sea todas las superficies es demasiado grande y aquí están todos los predios todos los roles de ellos y aquí nosotros no estamos inventando absolutamente nada esta es la patente de cada predio pueden buscar seguir y tenemos una cantidad de superficie de 3911 hectáreas en total en los tres meses que ya llegamos en esto yo creo que aquí ya esto no para literal se van a seguir sumando más fuerza y literalmente eso ya le va a colocar un peso grande a la empresa que no va a ser tan fácil pasar por encima de nosotros porque a nadie le consultaron nada que no va a hacer ¡Suscríbete al canal! La única forma de detener este proyecto es que nos empoderemos con sus ciudadanos. Es nuestra obligación informarnos, es nuestra obligación movilizarnos. Es la única forma en que los vamos a detener. De nuestras agrupaciones, sumar más gente que se nos una en Cauquenes para poder manifestarnos y llevar esta lucha porque no es de ahora, va a ser por años quizás. Entonces es motivar a la gente y hacer que despierte Cauquenes, que luchemos por nuestra tierra para tener una buena calidad de vida, para vivir mejor. Y heredar a nuestros hijos y nietos, claro, porque no vamos a heredarles pura contaminación. Entonces esa es nuestra lucha, para que ellos puedan venir a su Cauquenes y vean un Cauquenes limpio, un Cauquenes bonito, tranquilo, como lo han conocido de mí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.